que tal amigos de youtube nuevamente aquí con ustedes invitarles a que se suscriban a mi canal aquellos que no están suscritos y al suscribirse activen la campanita para que cuando subamos el próximo vídeo seas tú el primero en verlo vamos a aprender algo sobre excel tengo un nuevo archivo de excel vamos a aprender a ordenar de forma inversa por ejemplo tengo aquí una lista de nombres no precisamente los voy a ordenar de forma alfabética sino que quiero copiar y pegar en esta celda aquí en esta celda pero que se pegue al revés es decir en primer lugar hauja seguido de junín seguido de san martín y así entonces vamos a hacerlo vamos a utilizar igual índice la matriz va a ser estadía acá aquí le vamos a poner dólares con fin f4 para que no se puedan mover vamos a poner una comida y la función filas elegimos nuevamente la matriz y aquí está lo importante vamos a poner dólares a la parte final y este a dos lo vamos a dejar libre ahí está como se puede notar el primero en la lista en esta nueva lista es jauja seguimos arrastrando pasa a ser junín pasa a ser san martín en chiclayo chota llevamos hasta el final y ahí está piura ahora parece en el último lugar piura trujillo lima es la forma como se puede hacer un digamos copiar y pegar los datos pero en este caso al revés ahora si quieres pegarlos todo en forma horizontal estos datos de acá vamos a dar un control c elegimos aquí clic derecho pegado especial elegimos valores transponer le doy aceptar y como pueden ver ya se ha pegado en forma horizontal y aquí estaba en forma vertical bien amigos eso es todo no olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales hasta la próxima